Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video amigos. Hoy les voy a enseñar cómo se pone un tinte amigos. Es facilísimo, allá en su casa, ni con espejo yo lo voy a hacer. Miren, mi tinte. Hoy mi cabello va a dejar de ser virgen amigos. Ay, mi cabello es natural, miren, miren qué natural es. Y va a dejar de ser virgen mi cabello amigos. Me lo voy a poner rubio, oscuro, cenicio amigos. Porque yo soy güero, nada más que el sol me quema amigos. El sol me quema demasiado. Yo nací rubio, güero. Pero así quedé como pelo de elote amigos. L'Oreal por favor patrocíname. Dos guantes amigos. Y las instrucciones dicen que guara, 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 guara. Y ya, se las leí las instrucciones. Guara, guara, guara. Dice que hay que desaparar este bote. Y este para qué madre será. Amigos, shampoo, cuidado profesionales, shampoo. Acondicionamiento. No sé qué madre. Vamos a ver las instrucciones mejor. Amigos, no sabía leer. Por eso no leí las instrucciones. Pero ya, la producción ya leyó las instrucciones, amigos. Yo soy una alfabetta. Mira amigos, se le destapa con un clavo. Mira, aquí está el clavo. Porque viene así, se le hace así. Se le pone, se le pone. Ya que ya se le puso, amigos. Se tapa. Se tapa y se revuelve. Parece que fuera azul el color, amigos. Amigos, miren amigos. Miren amigos, cómo está quedando. Se hace así. Rápido, 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 rápido. Se le destapa el piquito aquí, amigos. Se le destapa el piquito y luego te agarras. Sin espejo, amigos. Yo lo voy a hacer sin espejo. Así, mira. Así te los vas echando, te los vas echando. No lo hagan en su casa, amigos. No lo hagan porque quema demasiado. ¿Y por qué morado se va a hacer pincar? Amigos, no se crean que ese morado me voy a pintar. Es rubio cenizo, amigos. O el pinche garnier nos mintió. Y es azul, amigos. Es azul. Es azul. Ese garnier. Miren, amigos, es según este color. Y sale este color. Producción, papel aluminio. Un pedacito. Pero si todo lo tienes en los guantes, ¿qué le buscas a lo otro? Ya nos tiene, amigos. Miren, ya se acabó hasta la última gotita, amigos. Hasta la última. Después de que se aplica, amigos, se mata. Amigos, ¿cómo voy quedando? Voy quedando guapísimo, amigos. Guapísimo. Estoy quedando... Guapísimo. Producción ya me fue a traer papel aluminio, amigos. Ya. Un pedazo más grande, querés. A la tienda nada más te... Le haces así, amigos. Así uno. Así, así, así. Te lo embullas así. Así, amiguitos. Así, así, así. Pero no me consiguieron papel aluminio. ¡Oh, te grandote! Un chiquito. No me está cubriendo nada. Producción. Otro pedazo de aluminio. Producción. Treinta minutos. Media hora, amigos. Y luego me voy a ir a bañar a ver cómo me quedó. Rápido. Teletransportación entre los treinta minutos. Teletransportación, amigos. Ya pasaron los treinta minutos, amigos. Ya pasaron los treinta minutos. Hay que quitarse esta cosa. ¡Quema! ¡Quema! La basura se va. Ahora, vamos a destampar este. Ese es shampoo. Shampoo. Cuidado. ¡Echa! Ahora se le va a echar el... El este, amigos. ¿Ves? Amigos, ajícarazo. Hay que bañarse, amigos. Porque aquí no llega casi el agua, amigos. Hay que cuidar el agua. Amigos. ¡Píntese el cabello! ¡Dejen de ser vírgenes! Píntese su cabello. ¿Se ve la diferencia, amigos? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve bonito? Ay, parezco modelo de las Europas, amigos. Una marca reconocida que me haga su estrella allá en Hollywood, amigos. Allá como Tommy Hills, como Calvin Klein, como Sarah, como Scarpino, como Gushi. Como todas esas marcas, amigos. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima. Otro video. Hasta luego. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Gracias!